Suéltame Gorila, que me suelte Gorila Suéltame Gorila, que me suelte Gorila Suéltame Gorila, que me suelte Gorila Suéltame por favor Oye mami con gato Zulic, sabroso y melodía Zulic Zulic Estruar el merengue, es un merengazo Estruar el merengue, es un merengazo Y cuando se lo escuche directamente, ingresa a brazo Viene la gente de la montaña bajando por montón Viene la gente de la montaña bajando por montón A velar el merengazo, es un tremendo vacíalo A velar el merengue, es un tremendo vacíalo Esto no es merengue, eso no es merengazo Esto no es merengue, eso es merengazo Y cuando lo escuches directamente, ¡es que se abrazo! ¡Esto es merengue, eso es merengazo! Y cuando lo escuches directamente ¡Es arlazo! Y te saltaba en la selva y el gorila lo agarró Y te saltaba en la selva y el gorila lo agarró Pa' bailar el merengazo y te planteo como dos Y le dijo suéltame gorila Que me suelte gorila Que me suelte gorila Suéltame 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 gorila Que me suelte gorila Oye mami, to' un gato sweet Y los chicos del merengue Oye Chris Ay Esto no es merengue, es un merengazo Esto no es merengue, es un merengazo Y cuando lo escuches directamente ¡Es arlazo! Barbarazo no se pierda y fuerte de ese sillón Barbarazo no se pierda y fuerte de ese sillón Mira a la gente gozando y doy de mangasot Mira a la gente gozando y doy de mangasot Ya que tú lo estás dudando Ya que tú lo estás dudando Ya que tú lo estás dudando Chequea a los morenos velando Chequea a los morenos velando Chequea a los morenos velando Y el moreno sube, sube 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 Y los cantaba en la selva y el gorila lo agarró A velar el merengazo, interesante y cómodo Y le dijo, suéltame gorila, no, que me suelte gorila 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 Suélteme gorila, que me suelte gorila Suélteme gorila, que me suelte gorila